¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Mundial de Qatar 2022. Ya tengo todo preparado, e incluso los equipos que faltaban por entrar al Mundial del Grupo B, Grupo D y Grupo E, en el cual lo que he hecho ha sido una simulación, CPU vs CPU. No he jugado ni un solo partido, porque pienso que era lo más justo. Así que bueno, empezamos por el Grupo B, en el cual Gales se tiene que enfrentar al ganador del partido entre Ucrania y Escocia, en el cual estaréis viendo que el partido llegó a la tanda de penaltis y Escocia ganó. Por lo tanto, jugará contra Gales, en el cual también estaréis viendo que llegó a la tanda de penaltis, porque las simulaciones del PS son bastante lamentables. 0-0, tanda de penaltis, y como mucho, de vez en cuando ganan los partidos. Pero bueno, ahí estáis viendo que Gales ganó la tanda de penaltis y por lo tanto entra al Mundial. Vamos con el Grupo D, que Perú se tenía que enfrentar al ganador del partido entre Australia y Emiratos Árabes, en el cual estáis viendo que Australia gana el partido a Emiratos Árabes, y se enfrenta a Perú, en el cual estaréis viendo que Perú gana el partido. Por lo tanto, Perú entra al Mundial. Y por último, en el Grupo E, se tiene que enfrentar Nueva Zelanda contra Costa Rica, en el cual también llegaron a la tanda de penaltis, y ahí estáis viendo como Nueva Zelanda ganó a Costa Rica. Así que bueno, chavales, dicho esto, ahora sí empezamos el Mundial. Bueno, chavales, ya tengo todo preparado, y como estáis viendo en pantalla, este Mundial lo voy a jugar con Croacia. Así que bueno, ahí estáis viendo nuestro grupo, Bélgica, Canadá y Marruecos. En fin, echamos un vistazo rápidamente a los demás grupos. Ahí estáis viendo el Grupo A, el Grupo B con Gales, el Grupo C, el Grupo D con Perú, el Grupo E con Nueva Zelanda, el Grupo F, ahí estamos nosotros, el Grupo G y el Grupo H. Así que bueno, vamos a jugar el primer partido que va a ser contra Marruecos, pero antes os voy a enseñar cómo voy a jugar Leyenda 9 minutos, como viene siendo habitual, y haremos un partido por vídeo, como siempre hacemos en los Mundiales. Deciros que este Mundial lo estoy jugando con el parche de los chicos de Dream Patch, ¿de acuerdo? Estrategia, vamos a ver, voy a dejar la formación que viene por defecto, pienso que es una formación bastante interesante, y el equipo titular va a ser este. Aunque Lukita está un poquito jodido, pero bueno, Lukita, Modric está ahí fijo siempre. Y como lateral izquierdo, no sé si hace un cambio por Barisic, sí, sí, por Barisic, ahí está. Vale, sí, sí, que me haya liado un poquito. Vale, pues nada, vamos a jugar el primer partido, chavales, contra Marruecos, a ver hasta dónde podemos llegar. En fin, fijaos cómo luce todo. Ahí está, primer partido. Bueno, vamos a ver qué tal, después de jugarnos cuántos días hay fútbol, he cambiado los controles en el PES 2021 para que sea exactamente igual que hay fútbol, porque si no me hago un lío de la hostia. Me pongo las gafas para verlo ahí en 4K. Mira, 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 cómo luce todo, chavales. Esto es maravilloso. Es que gráficamente lo ves, el PES 21 y telita, ¿eh? Telita. A ver, se escucha muy fuerte aquí los comentarios. Pro Evolution Soccer, qué gran saga. Dejo esto para que veáis cómo luce. No hay muchos estadios, ¿eh? En el parche de los chicos de Dream Patch, ¿vale? Pero bueno, suficiente para poder jugar al menos este mundial. Ya que tenemos los marcadores y todo, pues oye, vamos a aprovechar, claro que sí. Fijaos los tatuajes, las caras, todo, todo. Es una auténtica brutalidad. Los kits, todo totalmente ahí curradísimo. Mira, Luquita, qué guapo eres de Viqueta. Claro, claro. Madre, 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 madre. ¡Ay, uff! Tía acostumbrada al fútbol y telita, ¿eh? Telita ahora como... Como cambia, ¿eh? Alguna cosa sea mejor. Otras cosas ahí complicadas. ¡Cuidado! Pero bueno, me voy a quitar los de segundo cursor porque es algo que no me gusta nada, tío. Está Marruecos, el centro del campo. Hay que presionar, chicos. Hay que meter la pierna. ¡Hala! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Sabía que iba a quitar penaltis, tío! ¿Pero qué me estás contando? ¡Hala! ¡Qué mal, chavales! ¿Cómo la he liado ahí, por favor? ¡Toma! No pueden dar tantas facilidades al rival. Si no, es que vamos a seguir viendo acciones como... ¡Toma! ¡Hala! ¡Vale, vale, vale! ¡Qué bueno, tío! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien, bien, bien! ¡Es que me lo ha jugado mucho, eh! Por cierto, he dicho penaltis, ¿no? En vez de penalti. ¡Uy! ¡Cuidado! Bueno, quita Marruecos, ¿eh? Me están sorprendiendo, ¿eh? Cuidadín, surfer Bien Quitamos Ay, qué chute más rancio Tuvo que haber continuado Voy a hacer un pase Ya digo, está bastante bien posicionado Marruecos Uff Cuidado No, 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 no Me meto en el primero Si es que se veía venir, chavales Me meten en el primero Uff Madre mía, chavales Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Mira que tenemos equipo, ¿eh? Vamos, desmárcate Pues toma para ti Luquita Vamos Centramos Le rechaza ahí La ganamos, la ganamos La ganamos Chutamos Ay, qué paradón, tío Qué paradón El tiro iba bastante bien, ¿eh? Buen disparo ahí desde la frontal Vamos a verlo ahí Buen pase Ahí tuve que haberme girado Lo que pasa que pensaba que iba a presionar Uff Iba adentro, ¿eh? Buena estirada ahí el portero Vale, bien, 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 bien A ver si podemos empatar el partido, tío Buen centro No, ni nadie ahí Tuve que haber metido la pierna No, ya está jugando tranquilo Marruecos, ¿eh? Pero no pasa Recompramos bola Bien Vamos ¿Dónde estaban todos? ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos ¡Vamos! ¡Vamooooooool! ¡Vamos! ¡Vamos ahí empatando! ¡Sí, señor! Venga, vamos Poco a poco surfer Poco a poco Vamos a ver Repetición Que el gol de Marruecos Le he dado sin querer ¡Qué buena jugada ahí, eh! ¡Qué buena! Es así Es así Vale, vale Bien, bien, bien Empata uno Continúa esta línea A ver si podemos Meter otro golito Vamos, vamos, vamos Tenemos tiempo Van cuatro minutos Cuidado Cuidado Pero bueno Cuidado Madre mía La han dejado Hacer a chilena ¿Ha sido corne? No, no Creo que no Vamos a ver Bueno No le ha quedado a otra Venga, vamos Nuestro ¿A quién se la paso yo, tío? Toma Estás ahí solo No Qué mal paso, tío Por ir rápido Bueno Se acaba Se acaba el partido Al final lo empatamos ¡Ay! Bueno Para ser el primer partido Entre comillas No está mal En fin, chavales Empata uno Partido complicado Y al final Marruecos, ¿eh? Bueno, pues ahí estamos Empatados a puntos con Marruecos Primero va Bélgica Que ganó a Canadá Echamos un vistazo así Rápidamente a los demás Grupo G Brasil-Suiza Grupo H Uruguay-Portugal Grupo A Qatar Holanda Senegal Ecuador Bueno, esto acaba de empezar Inglaterra Inglaterra Estados Unidos México-Argentina Francia-Dinamarca España-Alemania Bueno Vamos a ver, ¿no? A ver cómo avanza Lo importante es que nosotros ganemos este partido contra Canadá En fin Estrategia Voy a hacer un cambio Vale, chavales Voy a hacer un cambio Vamos a poner un 4-4-2 En rombo No, vamos a poner un 4-3-3 A ver si podemos ganar este partido contra Canadá Sería algo suyo Hay que ganarlo Surfe O sea, no Nada Ni Ya veremos Ni nada Hay que ganarlo En fin, chavales Hasta aquí este Primer capítulo Del Mundial de Qatar 2022 Con Croacia El siguiente partido contra Canadá Hay que ganarlo Y Pues nada A ver hasta dónde podemos llegar Con Croacia Así que bueno Espero os haya gustado Y sin más Nos vemos en el siguiente vídeo del canal Un saludo